El día de hoy para nosotros es un gusto poderles compartir y hablar sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares 2022, no sólo porque nos permite conocer toda la información obtenida de la propia encuesta, sino sobre todo porque se puede dimensionar en los hechos y con datos duros que en materia económica vamos por buen camino. Cuando los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de interés para responder a la inflación, el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo que les podrían causar daños duraderos, señaló hace un par de meses un nuevo estudio integral del Banco Mundial. En ese mismo estudio, el Banco Mundial alertaba sobre los altos riesgos que presentaban a nivel mundial las economías emergentes como la mexicana, pues el decrecimiento de las economías de estos países impactaría en el concierto financiero mundial. Pero el caso de México, esas proyecciones fatalistas han fallado y México hoy demuestra a nivel global que es posible contener la inflación, crecer económicamente y sobre todo que esos buenos resultados en la macroeconomía impacten de forma positiva y directa en beneficio de la población en general. La economía nacional lleva creciendo por 10 bimestres consecutivos, creceremos más del 3% en 2023, el empleo formal ha aumentado por 29 meses consecutivos, el ingreso promedio de todos los hogares en el país subió 11%, solo los hogares más pobres subieron su nivel de ingresos en un 18.3% desde el 2018. La inversión privada aumentó 3.3% en 2023, se han anunciado más de 60 nuevas inversiones por 40 mil millones de dólares. La inflación sigue estando bajo control y en claro decrecimiento, ubicándose hoy en un 4.8% y la recaudación tributaria aumentó 4.1% en comparación con el primer semestre del año pasado. Quiero destacar que aparejado con esta información, que es sin lugar a duda muy alentadora, la encuesta recaba datos e información que reflejan el crecimiento económico de ingresos en los hogares mexicanos. Situación que nos da mucha alegría y que nos invita a seguir trabajando en este mismo camino durante los próximos años. Por ejemplo, en el periodo de 2020 a 2022, el ingreso promedio total trimestral por hogar aumentó 9.7% y el ingreso corriente total 11%. En 2022, el ingreso corriente promedio trimestral en localidades urbanas fue de 69 mil 846 pesos, lo que representa un incremento del 11.5% en comparación con 2020. Mientras que en las localidades rurales, la encuesta nacional de ingreso gasto en los hogares 2022 registró 43 mil 96 pesos, lo que representa un incremento frente al 2020 del 13.1%. Pero además hay que destacar en esta parte unas cifras relevantes que se desprenden de la encuesta 2022 del INEGI y que nos hablan no sólo de una sana y próspera economía nacional en el mediano plazo, sino sobre todo que nos permiten señalar puntualmente que este gobierno federal tiene una política económica con visión de justicia social. Es destacable que tanto en los hogares donde se gana menos como en los hogares donde se gana más hubo un incremento en el nivel de sus ingresos comparado con los ejercicios anteriores de los años 2016 y 2022 respectivamente. Y eso se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida. Sin embargo, llama la atención de forma positiva que mientras los hogares que ganan menos percibieron 20.4% más ingresos con relación en 2016, los hogares con mayor ingreso disminuyeron 13.2%. Es decir, pese a ganar más que en 2020 reciben menos ingresos que en 2020. A esto que acabo de decir se conoce como redistribución de la riqueza o redistribución del ingreso. Y ello constituye una medida efectiva y clara de la justicia social que tanto hacía falta en nuestro país. Finalmente, quiero que nos llevemos una reflexión colectiva. En las últimas décadas la desigualdad económica se ha disparado hasta alcanzar niveles extremos y peligrosos. Se ha convertido en una amenaza para la existencia de nuestra sociedad, obstaculizando nuestra capacidad para acabar con la pobreza, deteriorando la política y poniendo en peligro el futuro de una buena parte de la población a nivel mundial. Los gobiernos neoliberales han sido en gran parte responsables de esta explosión de desigualdad pues la mayoría nunca, nunca pusieron atención en políticas progresistas para evitar o reducir la desigualdad mediante medidas de redistribución de la riqueza. Por ello, hoy tenemos que festejar estos importantes datos de la realidad económica nacional, pues no sólo constituyen un gran avance en el sentido correcto de la justicia social y redistributiva del ingreso, sino porque además constituyen un ejemplo de buenos resultados para seguir trabajando por la transformación de México. Sigamos trabajando en la consolidación de un sistema económico en el que la justicia social sea nuestro objetivo prioritario, pues sólo así lograremos revertir tres décadas de saqueos de gobiernos neoliberales que tanto daño le hicieron a México. Estos son los resultados de la encuesta de ingreso-gasto que queremos poner a reflexión, conocimiento y difusión de todas las personas en este país, porque estamos contentos de que la política social y económica de este país va por buen rumbo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Por supuesto que estos resultados que nos ha presentado el Inegi son una buena noticia también para los hogares de las mujeres. Cuando la economía mexicana tiene éxitos en materia de salario, de ingreso, es una buena noticia también para las mujeres. Hay algo que nos da una muestra clara del buen camino que ha tomado la cuarta transformación en materia económica. Uno, el informe de la cotización ante el Seguro Social por parte de las instituciones patronales en donde desde mayo del 2021 esta nueva política de recuperación gradual da ejemplo de lo responsable y de lo sostenido que ha sido el salario mínimo y que ha logrado que se recupere el poder de compra de las y los trabajadores que, como bien lo dijo nuestra diputada, durante los últimos 30 años se había mermado. Y es a partir de 2019 que el salario mínimo se ha incrementado en un promedio de 14.5% en términos reales. Ese me parece que es un indicador fundamental al tener la posibilidad de incrementar los datos del salario básico. Y otro dato que me permito poner a su consideración es el tema de que a finales de 2020 hasta la fecha sigue siendo el principal motor de la reactivación económica del país, precisamente esta, lo quiero explicar de manera pedagógica, pero esta tendencia a la alta de la economía mexicana. En abril, y nos lo dice el estudio, en abril de 2023 el consumo privado aumentó 0.5%, esto es tres veces más por encima de su promedio histórico entre 2011 y 2019. Que 11 millones de hogares hayan incrementado un 18.5% su ingreso, habla, uno, de que vamos bien, dos, de que hemos sido congruentes, tres, que la austeridad republicana ha tenido extraordinarios resultados, y cuatro, que la gente que estaba en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, tenemos 11 millones de personas menos en esas cifras, lo cual es una buena noticia. Por eso la Cuarta Transformación lo dijo y se sostiene, por nuestro bien, primero los pobres. Muchas gracias. Muy buenos días compañeras y compañeros de la prensa, que el día de hoy nos acompañan para hablar justamente sobre los resultados que entregó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en materia de ingresos por hogar. Bueno, quiero invitar a la gente de la oposición a que baje la voz porque hay mucho murmullo, porque claramente no les importa hablar de cifras positivas, pero lo vamos a hacer. Hacemos esto porque sabemos que una verdadera crítica hacia el proyecto de la Cuarta Transformación debe de estar fundada en datos y no solo en opiniones o chismes, filias y fobias que solo enrarecen pero poco o nada aportan al debate público. Es muy difícil encontrar un análisis balanceado y objetivo de los datos, pero aquí en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares de 2022, y por eso esta conferencia de prensa está buscando destacar lo que estimamos relevante para propiciar debates serios sobre hacia dónde tienen que ir los esfuerzos en materia de desigualdad y reducción de la pobreza, que es la principal causa de este gobierno. Bueno, recordando que en este momento Morena se encuentra en un proceso de discusión interna para continuar construyendo el proyecto de Nación 2024-2030 y justamente esta información abona a construir una visión de país que profundice a la transformación y mejore los mecanismos para apoyar de mejor manera a las personas que menos tienen. En ese sentido, comentar que la encuesta 2022 no tuvo cambios a los cuestionarios ni a otros aspectos metodológicos, por lo que sus resultados son directamente comparables con los ejercicios anteriores. En términos de disparidad de ingreso en los hogares, en la misma encuesta, pero de hace dos años, se señalaba que el promedio del ingreso total trimestral fue de 53.798 pesos en 2020. Para el 2022, encontramos en los hogares el ingreso de 67.311 pesos, es decir, las familias perciben 13.513 pesos más que en 2020. Otro dato importante es que en 2022 el ingreso promedio trimestral monetario fue de 24.414. El ingreso promedio trimestral monetario de las personas con alguna discapacidad, por ejemplo, fue de 16.592 pesos y en 2020 el ingreso de las personas con alguna discapacidad fue de 13.000 pesos, lo que implica un aumento de 2.933 pesos en sólo dos años. Aquí es importante mencionar el impacto real que ha tenido la dispersión de apoyos directamente para las personas que tienen alguna discapacidad. Lo mismo en el caso de las personas provenientes de alguna comunidad, las personas indígenas o que hablan alguna lengua indígena percibieron un ingreso promedio trimestral monetario de 18.428 pesos. En contraposición, en 2020 las personas hablantes de lengua indígena tenían un ingreso de 10.221 pesos y las personas que se consideran indígenas de 14.783. Es decir, en ambos rubros hubo un aumento en los ingresos. Y aunque es claro que ese grupo es uno de los más vulnerables y es necesario profundizar la dispersión de los programas sociales a fin de impactar de una manera más eficiente a las personas que menos tienen. Finalmente, me gustaría invitar a las personas de la prensa a propiciar análisis, discusión constructiva, pero sobre todo a difundir estos resultados. No como un asunto de promoción, sino de genuino interés de dotarle a la población información que les ayude a formarse un criterio propio de la realidad y contrarrestar la desinformación de la derecha. De nada nos sirve como sociedad continuar exacerbando el odio irracional en contra de la cuarta transformación. Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en 2018 una visión de país y casi cinco años después está entregando resultados en donde es claro que ha habido una reducción de la desigualdad y también que la máxima de su administración ha sido primero las y los pobres. No todo, obviamente es triunfo, pero estamos entregando avances y evidencias tangibles de una política basada en la austeridad, honestidad, gasto eficiente y dispersión de recursos de manera directa que da resultados positivos. También es claro que la cuarta transformación cumple y sobre todo acciona para reparar décadas de daño a los ingresos de las personas producto de políticas que enriquecían a pocos y empobrecían a miles. sigamos construyendo y profundizando la transformación. Muchas gracias. Es cual. Muchísimas gracias a todas y a todos que tengan muy buen día. Al contrario, diputadas, les agradecemos mucho. Gracias.